Difícil escapar, sí. Nosotros también casi le dejamos sin mandera. Es más, lo dejamos sin mandera. Nos dejamos sin mandera mutamente, eso fue espectacular. Ahí el que pegaba un tiro de suerte, ganaba el partido. Cosa que no nos pasó, boludo. Le cagamos tiro entre nosotros. Un pequeño detalle. No te lo puedo, boludo. No me piso estanque. El chopper está saliendo, Maxi. El auto está saliendo. Está tanque saliendo, APC saliendo. Llegamos primero más abajo, el chopper. ¿Qué onda ellos? Sí. Llegó re rápido el auto, che. Me la puso al chopper. No, pero vamos con el APC. Entra, entra, Riffo. No, pero que entre. No, no, mira. Dale, 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 dale. Ahora, dale, dale. Ah, me bajaron. ¿Quién es el tanque? ¿Quién es el tanque? Te roto. Rota mía. ¿Dónde está? Ahí está, auto, auto. Ah, no, queda mía. Mate el auto de la manita. Bien, bien, bien. ¿Quién es el tanque? ¿Quién quedó en Villa? ¿Placho? Ahí te lo marco. Espera, espera, espera. No, no tiene malas. Recién me tiró un TV. Tiro antena, scan, Maxi, bancala. No, la concha de tu madre, forro. Tanque bancala. Yo. El chopper está en la main, Maxi, está lejos. Está avanzando ahora, está avanzando. Sí, me va a bajar a mí. Ahí te tiro, te lo marco, para. Sí, me bajó. Acá está, está ahí más o menos. Está un poco más adelante, en realidad. Está justo encima de su bandera, pocho. No, Maxi, 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 guarda, guarda. Ah, me bajó el chopper. Venimos desde la bandera, gente. Levanté, nada, cuando pueda. Ahí empecé en Villa. Están tomando power ellos. Date, date, vaya. Date para arriba, amiga. Date para arriba. Agarra, 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 agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Cuatro segundos, dos. Dos, tres, tres. No lo puedo bloquear, está muy lejos. Todavía. No tengo antena. No tengo antena. No tengo antena, boludo. Cayó la PC. Bancala, bancala, uno, bancala, bancala, bancala. Levanten a. Me mató de spagla ese. Ya está, ya está, vamos. Power, van a tomar ellos porque está el tanque. No, me cayó en la nada, arriba dame. No, otra granada. Ay, la tomaron de vuelta. ¿En la PC quién es? Amiga. Ya, estoy, estoy. Estarí ahí, estarí ahí. Ahí te lo marco, para. Tiro es calma, ahí te lo marco, para. Limpió la bandera, eh. Limpió la bandera, la bandera, la bandera. ¿Con auto? Ah, no le puedo quedar. Ahí lo bajé. Va, va, va. Ahora la gente agarra ese antiaéreo. No pegan las balas, ¿qué onda? Dale, vamos a bajarlo todo esto, boludo que tengo acá. Viene de la PC, eh. Agarra ese antiaéreo, gente, ahora. Al tau, al tau. Tengo tau. Tanque, ¿quién es el tanque? Bancala. Ahí entonces, dale, ya me abajo. No llega, tiene de la tau. Nacho. Estoy del antiaéreo. Tiene uno en la PC. 5 soles, solo. Que nos paunen con el APC, chavo. Después la PC. Auto para la main. Sí, sí, se murió. Auto para la main, APC, es tuyo. Agarra la APC, APC, que está en la main. Jolla. Baje uno, para que da uno. ¿Dónde está el chopper? Está marcado. Está muy alto, no le puedo tirar auto. Está muy alto. Ah, me pido el chopper, me bajó el chopper. Me rompieron el arty. Viene auto. Viene auto, rifo, cuidado. Muerto, gente, bánquenla. Está en el antiaéreo, ¿no ustedes? Sí, pero... Algo me cago a tiro acá en cuero. Un auto. Te dije, está spoteado, llegó auto e infa. Lo bajaron, creo. La main está limpia. Se murió, se murió. Agarra en auto, gente. No puedo darle. Está bummeando. Ay, está bummeando, boludo, posa. El antiaéreo de tebilla, boludo. Ahí se tuvo que ir el... El chopper. Llevo la APC. Le va la APC. Llevo la APC. No sé si le lleve a PA. Ahí voy a buscar la APC en la mainnet. Viene auto. Uno en la APC. Viene auto. ¿Podés salir, Maxi? ¿Qué decís? Baje la APC. Bien, bien, bien. Les va a infa igual. A pelear la gente, eh. Esa bandera no hay que perder. Está reparando. Salís, Maxi. Salís, salís, salís. Salís, salís. Dale, que Maxi sale, vieja. Dale, dale. Nos viene Artigente, me parece. Ah, no, debe ser para el chopper. Se complica de infa. Danos respawn largo, por la duda. Tienes que defender esa bandera, boludo. Estoy yendo, vos. Tenés el chopper en su... Te tiró TV, pocho, eh. Ay, me tiró, hijoputa, a mí. Ay, me bajó el chopper. Yo me voy a escapar, a ver qué puedo hacer. Hacé lo que hice el otro día yo, Larva, que vos me viste. Me fui operaciones especiales que me... Pero solamente vos, miga. Lo demás a defender, eh. Va, va auto, auto. Les va auto. Eh, gente, no se alejen mucho de la batería. No, miga, defiende, va toda la caballería para allá. Que, pero es según como nos posicionemos, Larva. Ahora, no, ahora defiende. ¿Por qué no dedicamos mejor a molestar primero al chopper? Sí, yo pienso igual, boludo, porque nos arreglamos mucho el pedo, si no. Ya que tenemos a Marcia arriba, aprovechamos el antiaéreo. Claro. Ah, me bajó el chopper. ¿Quién pasó? ¿Vos medico mucho? Agarremos todos los autos, yo veo dos libres. Héctor, vos quedate acá por ahora. Porque si me pasan para la menos, complica. Auto, auto. Me bajó el chopper. Va, un Eric me bajó. Estaba en el antiaéreo. Estoy muerto. Me despoteo. Mira, pues, le puse, le puse uno de la tele. Hay gente, hay gente. Ahí despoteo, ahí despoteo tiro antena. Van a creer un poco, estoy muerto. Les va antena. Ahí va. Bien, la estamos bancando re bien, boludo. Va bien la cosa. Pueden tranquilos. Y tenemos a Marcia arriba. Y tenemos al antiaéreo de Villa. Úsenlo. Pongo el tienda. Dos autos libres. Dos autos libres. ¿Dónde está todo? Ahí está. Nacho, el antiaéreo. Espera, espera, espera. APC, tanque. Pablo, tenés un infa ahí al lado. Sí, lo estoy cagando a tiro. Llego APC de vuelta. No, me cambio de... No, ¿qué me pasó? Llego APC de vuelta. A Villa, ¿qué? Tenemos un infa ahí cerca. Sí, 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 sí. Mira. Nos están tomando la bandera, gente. Nos están tomando la bandera. Nos pullé a uno en la main. Nos están tomando la bandera. Nos quedamos cerrados, gente. Héctor, lo viste. Estoy en noche. Y salía Andrés, darnos responde. Bajalo, bajalo, rápido, por favor. No, no llegan. No, no llegan. Ah, no llegan a salir. Tiro auto en la main. Tiro auto en la main para que puedan salir. Hay auto. Rápido. Ah, la Arti, boludo. Ya lo maté. Bien, bien. Héctor avanzó un poco. No, no, no. Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. La vida, Maxi. ¿Está en medio o dónde está? ¿Cómo por ahí, Pocho? ¿Está en el otro lado? Eh, no lo veo. Ahí está. Bien, un auto por cada lado. Bien, así se juega, loco. Dale, bien, bien. Ah, tengo el tanque. Tengo el tanque. Tengo el tanque. ¿El otro auto quién es eso? ¿Vos, Andrés? No. ¿Le pegaron a alguno? No, yo reponía adelante. No, qué peteada. Estirata la PC igual, ¿eh? Podrían rotar con Pablo. No, ya me meto. A ver, que salga Riff. Eh, ahí me meto a power. No, estamos cerrados, chaval. Venite, ya. Hay que ir a la vista, gente. Vayan a la vista. Venga, vengan conmigo. Vayan con Pablo. Con Pablo ya, con Pablo ya, loco. Parimos a agrado. Con Pablo ya. Con Pablo ya, porque el chopper está distraído. Dale, que es ahora. Vos, Maxi, eh. Vos, Maxi. Vale, además. No importa, no importa, Maxi. Estuviste bien. No importa, no importa. Bien, bien. Planqueamos. Bien, bien. Está el tanque igual. Está el tanque igual. Está el tanque. Está el tanque. Está el tanque. Está el tanque. Bien, mirá, mirá. APC para la main. Me bajó el coso. Tomen, eh. Tomen. Salgo en la main. Miren el APC. Nacho, posicionate en el tow si llevas. Agarra el tow. Auto y APC a la main. Justo, cayó Arti Hector, bolé. Listo, cayó el APC. No, no, me la puso, boludo. Me mató dentro de los cosos. Cayó auto, gente. Los sniper. La cara nos quedamos cerrados. No, puto de mierda. Podemos salir de vuelta igual. Tiré auto para que puedan rajar. Se rompió. Ah, vale. Tenemos uno en la ARTI. No hay nadie en Power. Power está limpio. Ahí va el... ¿Tiene alguno más acá? Ahí en la ARTI hay uno. Me bajó el chopo. ¿Tiene algún auto ahí? Ah, el chopper no me fue jugando. Toda la partida. Ahí le tiró auto, pero ahí pueden escapar gente. Le tiré auto. Rajen. Pegá bala de mierda. Me mata con el arma chopa esa. Yo no lo mató con auto. Lo único que hiciste con tu vida. Usen el antiaéreo. Usen los autos. Bajen al chopper. Está muy regalado. Se echaron dos videos. Están entregados. Vamos a hacer el chopper. Bájenlo, bájenlo. Vamos a hacer el chopper. Que le lluevan los AT, boludo. Sí, sí, sí. Má puta. Le puso una, le puso una, le puso una. Lo bajo, lo bajo, lo bajo. Cae, cae, cae. Cae, 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 hijo de puta. No, la puta madre. No recarga más la pija esta, boludo. Está hecho pija el chopper, boludo. Pueden bajar. Ahí sí, ahora sí. Agarremos el tanque. Cayó el chopper. Vamos ahora, vamos ahora. Bien, bien. La levantamos, loco. Atento con el ARTI para el chopper. No importa, no importa. Amiga, te va a auto. ArTI. ¿Quién era? ¿Auce no sé cuánto era, Héctor? De Aine. ¿Ya salió? Va, le tiro a ARTI. Sí, tira. La tira ahora. Me bajaron, eh. Me bajaron. Me bajó el tanque. Tenemos que escapar. Blindados, escapen ahora que tenemos... Hay auto. Agarren el auto de ellos. Ahí corrí la PC. Blindados, escapen ya, boludo. Me estoy comiendo corchazos. Ahí estoy, ahí está, encima. Creo que lo bajé al chopper, lo bajé. Y se escape alguien en el auto que está ahí yendo a Villa. Al chopper lo bajé, gente. Ah, voy con vos, Pablo, de una. Tengo la PC acá. Voy a T. Y de auto. Tres segundos. Vaya, bajate y bajamelo. Eso es da T. Está rifo, está rifo ahí. Bájamelo, vaya. Dale, que salís, Maxi. Dale, que Maxi salió, boludo. Bien, bien. Es mano a mano de vuelta. Tenemos un Info y uno para la main. Lo viste, amiga. Con el auto. Le bajé, ¿dónde está mi auto? ¿No está mi auto? No, no, ya lo tiré. Bien, buena posición, eh. Riffo, bien. Matea el que estaba en la main. La bandera está libre, gente. Blas, anda la bandera. Apuntale a la bandera. Y pará que hay un sniper tirando menos. No, apuntale a otro lado. Que la chupe el sniper, boludo. Está en nuestra main. ¿Te tomamos Villa? Voy, 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 voy. Pablo, lo viste en auto. ¿Tenés auto? Pablo. Me dais la punta. ¿Tá ahí, tú, boludo? Es uno, no solo. No solo. Es el Nipa. Médico, che. Tirame un Médico acá, diga. Vamos a la bandera, gente. Somos más. Se la tomamos. Se la tomamos. Y no solo defendiendo. No, me equivoqué. Ah, me bajó el Nipa, boludo. Con piedra. Hay uno atrás. Ya está, le salta. Reviveme, reforzó ahí, Médico. Qué puto el chopper ese, boludo. No, no, no. No, no, no. Antiguario, antiguario, usé el antiguario. No, 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 no. Está, PC a la grilla. Usé el antiguario. Voy a ir de Atea Villa. Está, yo la PC. Bien, chame que me un chopper. ¡Le pegué los dos al chopper! Bajate, macho. Bajá el Nipa. No, no. Héctor, avanza un poco. No, no hay un auto en Villa. Está cubriendo el tanque, aguantó. Igual no, vas a ir de Atea. ¡Ahorrele nada, fastidio en el chopper ese! Tirale a Atea que se me repara, macho. Y me bajó el chopo. No importa. Miga para power. Ah, no, el Atea. No, defina a Villa, boludo. Defina a Villa y tiene al Atea muy atrás. Te ha tirado el squad leader. No. Juega, pudo a la Atea. Queda uno, gente en Villa. Se complica. Larva, danos. El chopper se ha entretenido, amigo. Defiendan esa bandera, boludo. Defiendan Villa, es clave. Ahí te poteo, para. Te da el chopper arriba. Sí, pero me está buscando a mí el chopper. Bien, bien. Muy bien. Voy a la anterior y voy a la media. Ah, andamos aquí también. Me pego un tobo, Héctor. Vamos, está en la PC de nuevo. ¡Todo aguantando, Héctor! Sí, pero me... No estoy para otro lado, pocha. ¿Qué está? ¿No te arraigo? Ahí tiene suple. Se sacó el kit. No. Estaba atrasado. Se no metió. Quiero ver si puedo llevar por la mano. ¡Murió chopper, murió chopper, murió chopper! ¡Cachucho chopper, boludo! ¡Talí, Maxi! Tiro a la Tendilla por las dudas. No vamos a perder esa bandera, ni un pedo. Lo baja el tanque, lo baja el tanque, el chopper, boludo. Está que lo baja el tanque. ¡Ah, un tiro solo me bajó! ¡Boludo, liga! ¡Ay! Nah, no sé qué más tengo que hacer. Te juro que no sé. Perdón movilla. ¡Me la re chisteó, boludo! Bueno, bueno. ¡No! ¡Afa, no! ¡No, no, no! ¡Bajé la PC! Tenemos uno en la ME. ¡No, perdí la ME! ¡Oh, Pablo! ¡Me la re chisteó! Pablo, ¿dónde está vos? Ah, la ME no es. Acá nos roban el chopper, boludo. Recuperamos bichas igual, no importa, recuperamos bichas. Nos escuchó sufrir, eh. Dale, Héctor. ¡Uh, le piso el chopper, dale! Héctor, si se meten a la patria nos queda. Sí, podríamos probar. No tengo lugar. Dale, déjame el no. ¡Salgan, salgan, salgan! Tiene que ser ya, eh. ¡Salgan! ¡Ahí está, quedó, quedó, quedó! Dale, 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 dale. ¡Pon Héctor! ¡Bien, bien, dale! ¡Bancala, bancala, 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 pucho! Dale, vieja, dale, dale, dale. Dos segundos. Me rompieron el arti. ¡No! ¿Con qué me mató? El chopper está saliendo, está yendo para allá. ¿Qué me mató? Guarda, brindado, le va el chopper. ¡Vamos al chopper! ¡Quedó larvas! ¡Rotá, rotá, 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 pucho! ¡Vamos a T, que cayó la PC, eh! No, yo tengo una leche, también. Me bajó el chopper. ¡Que veo gaya! ¡Ah! Sí, no, la PC me hizo pelotón. Sí, 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 pero bueno, tiré super la antena. Hay que bajar el tanque, gente. Tenemos que bajar el tanque que está a la derecha. Ah, el tanque se está haciendo una fiesta, dice. Sí. Yo le estoy tirando, pero... Ah, debe tener 25.000 su play. No, cuidado, play, te rompe la pata. ¡No! No pasa nada, dale, dale. Ya le traigo dos al tanque, gente. Dale, pego con el chopper. ¡Sale! ¡Pero sal! Ya le puse tres, gente. El chopper, brindado, revuelta, dale. ¡Vamos, Harry! Le pegué una a la PC. ¡No, bajé al tanque, lo bajé! Bajemos ese chopper. ¡Listo! ¡Que le lluevan los AT, vieja! ¡Que le lluevan los AT! ¡Halá, gente! Creo que le puse una. Estoy muerto. Tiene una la PC. No, le regoló, como una leche. Estoy jugando muy mal. ¡No! Me bajó. Están todos vivos. Se salvó la PC. Ahí lo está arreglando, no me voy a ver. El chopper se fue a arreglar. ¿No tenés un autito para tirarle? No. Dejaron un auto ellos. Les trajo un auto para que puedan escapar de nuevo. Bajé la PC. Bien, bien. Vayan para Villa si van a algún lado. Tenemos dos. No está el Arti. Bien bajado, bien. Ahí le bajé uno. Ahí te bajé uno. Ya bajé otro. El otro está atrás. Vaya para Villa que está más limpia. Ah, me agarró el chopper en el América. Cuidado, Blas. Te tiró el chopper. Ah, el chopper. ¿Te fue a arreglar el chopper? Ah, no. Vuelve, vuelve. A PC estás muerto. Ah, la va a agarrar a PC. Ah, la PC no mejor jugaba. El chopper no mejor jugaba en toda la verdilla. Lo demás son todos unos petos. Todo bajable. ¿Sabés que sí, pocho? Ah, qué mal. Viene gente acá, amiga. Viene gente. Qué puto que soy. De qué manera morimos. Ah, mirá la cantidad de gente. Hay gente en la mene. Gorda, conchuda. Esto es porque son chotos. Hay gente en la bandera. No, no, no. Tranqui, tranqui. Ah, qué fácil es. Está el tanque allá, otra vez. Sí, el tanque no está volviendo. Le pegué un todo al tanque. Ah, me cae el arty encima. A mí también. Ay, murió un auto. Creo. Levantá el chopper que te lo cobro. No. Péguele uno al tanque. Por las dudas, a mi patro. Sí, a patas se llega por ahí. Ahora me paso la. ¿Quién fue la teca? No, la cagué, la cagué, la cagué. La perdemos por tiempo. Ojalá que subamos las tecas más. Tomás, conchuda. Conchuda la concha. No sabemos si es mujer, pero... Qué machistas de mierda, boludo. La mujer compró una mujer. Nos ganó un clan con dos minas, boludo. Me tengo que descontrol y me ya sé, loco. ¿Qué tiene que ver, boludo? Si es buena, es buena. Ya sé, boludo. Estoy jodiendo, obviamente. Si la mina juega bien, nos gana. Es más, yo... 30 segundos, vamos. No sé quién fue. Esto fue, esto es juego de hombre, boludo. Tenemos que ser nosotros. ¿Qué joder, hombre? ¿Cómo que joder, hombre? 20 segundos, vamos, loco. Por el honor. Buenas, ¿cómo le va? No muera a nadie. No muera a nadie. No muera a nadie. No, estoy muy complicado, culo. No muera a un lengua. Sangrado, hijo de mil. Pasaron cuatro tickets. 28 veces y me morí. 5 segundos. ¿Cuánto? Tomá, comela, teo. ¿Qué es? No. ¿Qué hijo de puta? No, no celebremos esto, boludo. ¿Cómo que no, poche? No, no se celebra esto. Boludo, son pétitos, chavos. Ganaron por el chopper, nada más. Sí. Sí, fuera de juego. ¿Qué entrega, chavos? ¿Qué entrega? A ver si la rulé acá. No es imposible de ganar esto, chavos. 112 tickets. El chopper la gasta. Juega muy bien, boludo. A la única que mataron es una Alexandra que vi ahí. No, es una sorruda esa. No, mira. La pregunta de 16 gente es porque son chopos. ¡Qué silencio! Va a mover, frío. Mente fría. Concentrazado. Ahí está. No, que no me llegaban las patitas del piso, con todo asiento. Ah, ojalá. ¿Qué dice el concepto? A ver, sacá el coso, amigo. Habla casi luego, boludo. No, no importa. Ahí en Mentally tiene un rey de Actuali. No importa, no importa, no importa. No está realmente preparada mentalmente. Es una trola, boludo. Love you. Prendete este, vaya, como te va preparando. ¡Tras, vas, vas! Love you, baby. Ahí pegó a mí. Está re bueno. No, por favor. Bien, acabamos re bien. No pasa nada, dale, no pasa nada. Está bajó el chopper. No, Ever, ¿qué hiciste? Los de afuera son de palo. ¿Qué, hijo de...? Sí, sí. Tiene que tomar visa si o sí, gente. Le pegué tres balas. ¿Esto vivo, sí? Le pegué una a la PC, ¿eh? ¿Qué te mató, Blas? Una PC de lejos. ¿Dónde está el chopper? No, una pierre, una pierre. Lleva... ¡Aunce! 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 Ah, estoy mirado por tres tapos. Seguro el elefante. ¿Qué pasa? ¿Cuatro? ¿No se dieron cuenta que me molesta? El chopper está detrás de Villa. ¡Ah, joder! ¡Bue, pero...! ¡No lo busquenía! Ahí le bajé el tango. Bien, Ever, bien, bien. ¡Toma puta! ¡Toma puta! El chopper me tira a mí. El chopper me tira a mí. A ver... Sí, me ha hecho bien, boludo, bien. Voy a buscar la PC. Nos viene a buscar otro auto, Lalo. ¿Viste? Sí, sí. Uno el antiguero, uno. Tome, ven. No, no. No, 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 no. Esto al powerpoint. ¡Larva, fuch! Te va uno por atrás, larva. Está siendo uno. ¿Qué tal es? Voy a pegar la vueltita de medida de arriesgar a ir a la... ¡Nos viene el artigante! Y a la PC, es que le voy a escuchar. ¡Ah, no, es el nuestro! ¡Muy bueno! ¿Por qué no blanqueas esa bandera? ¿Pelen desde la bandera, muchachos? ¡En uno atrás! ¡No, sí! Dejé al tanque, pocho. No importa, tenemos Villa, boludo, Frank. ¿Payó a PC? No, creo que a PC es en el tanque. Si le pegan un coso, lo encargo. No, salí a T, porque viene... ¡Para, sí, sí! ¡No, boludo! ¡Te metiste el antiguero! El Chopper me tiró, mi gente. Defiendan a full esa PC que está... Sí, Villa Skae. Mira, ¿a dónde vas? ¿Caes Villa? No llegamos. ¿Cómo? No. ¿Cae Villa? ¿Cae? ¿Abajo el Chopper? Cayó a la PC. Ahí va a buscarle atrás. Está yendo un autito también a Villa. Ahí va uno atrás, ahí va uno atrás. O la mail. A ver por dónde viene el Chopper. Tomá, zorra. Tomá. ¡Aborripo! Tomá, la puta que te parió un cargador te tengo que tirar. No, con la auto, la madre. No, pero con eso no le pegas. No, pero con eso no le pegas. No, pero con eso no le pegas. No, pero con eso no le pegas, gente. El tanque lo cruza. Hay que usar el otro antiaéreo. Usa el antiaéreo de Villa, boludo. No hay nadie en el antiaéreo de Villa, amigo. Es clave. Está roto, está roto. No, no hagan lo mismo que... Yo voy a agarrar la peseta. La peseta libre, Maxi. Maxi, la peseta libre. La agarro yo, la agarro tú. Viene la peseta para Villa. Agarrate el Tauce. Claro, Maxi, te la romen para que cuando caiga su chopper uno lo puedas cambiar con el arqui. Tienes que reparar rápido el arqui. No, no va gente a robar el chopper por ahí. Le pego una A a la peseta. Yo le pegué. Nacho, eh no, Maxi. Hay un auto yendo al chopper. Por atrás. Tiene uno ahí. Le pegué otra, la peseta. El chopper le pegó una A. Nos roban el tanque, boludo. No, lo tomo yo. Esto. Cayó la peseta. Pero van al chopper, quieren robarlo. Ah, en Villa hay gente. Nah, me quedé sin ataque. Nah. Sí, matame, matame. Te tiré un mito, te tiré un mito. Gente en Villa. Voy. Gente, no hay nadie en el antirio de Villa. ¿Para qué la toman, boludo? Tiene una tanca. ¿Por qué dejamos tan solo Villa, boludo? Porque nos cayeron cuatro a la mes. ¿Qué? ¿El chopper de ellos? Tiré un gel, boludo. Y no, murió. Queda uno en Villa. Gente, están igual, igual. Giver salió, están iguales, boludo. ¡Bajate! Feliz que está el tanque acá, Héctor. Se lo bajé, Pocho. Se lo bajé. Limpio Villa. Sí, sí, pa. No, pa, no, no, porque viene un auto. ¿Bajaste el chopper, Héctor? No, 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 el tanque. El chopper me tiró a mí. Eber, el chopper me tiró a mí. Está arriba de la main de esa, boludo. De central a la main. Ojo, un auto se está yendo para la main, Pocho. No hay más, Héctor. Vamos con el tanque. Ahí te estoy poteando el chopper, Eber. No, es Alexander. Dice cuatro. Ojo, tanque. Vení, Riff, jodate. Viene auto, blá. Encara en ese APC, boludo, que estaba en power. Tiene una blanca. No, le pasó de largo, Pocho. Pasó de largo, amigo. ¿Vos viste eso? No, no. Le bajó el chopper, te bajé la PC. No, no. Bajé a uno. La bandera es Villas. Está de Villas. No, perdemos Villas. Espérate, Pablo. Rota miga. Rota miga. Tengo buena altura. Marcamelo con flecha. No, 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 no rotes nada. Y me crayó, boludo. Me crayó. ¿Dónde te salió? Sí, me crayó. Ahí entrenó. Después te miró. ¿Qué juego? Encará PC. ¡Encaró, cayó, que soy un joker! Hay gente en la bandera en la main No Nacho aguanta Defendernos del auto ese que te hay Nacho dice auto Estoy jugando yo André No, no, perdón Echa para atrás Ese auto que va a hacer Tanque, ve a ti, ve a ti, ve a ti conmigo ¿Qué pasó? ¿No le pegué? Morió el de la main, morió el de la main Bien Blacho, no perdés ni un mano a mano Pero no pego, viste Ganás, estás defendiendo todo vos solo Sí, pero con mucha... Eber, no te jugues tanto No te preocupes por esa bandera No te preocupes por esa bandera No te preocupes por esa bandera El chopper de ellos llega arriba o no? Ay me baja, me baja Pasa que me están dando el calantario Matamos a ese Sí, seguí poteándolo No, cayó Eber Es muy difícil El calantario de pueblo Sí, boludo, ellos lo usan Ya sé, pero el pedo vas ahí El chopper de ellos no anda ahí Tienes que lo bajen ¿Cómo lo cambian? No No Pues tira y se va Lo guías un segundito nada más Te lo aseguro, no te lo digo mal Pero te aseguro que no No es eso Vamos a defender power, gente Tira el auto en la media Mételo el chopo, mételo el chopo Lo bajé del auto Tira el chopo, sí, pero Pero que es un hombre Tiene tanque No me quiero morir Polardi, hay gente, me parece Lo bajaron a los dos Estoy defendiendo yo Están muy dispersos los que veo, boludo No, no cayó el tanque Le quedó uno No, no repone No, perdí Curte, curte Conmigo, venga Estamos mirando el chopper Ay, quedó uno, quedó uno No, no, vayas, no, vayas Pará, pará, pará Que salgamos ¿Cuánto tiempo? No, no, vayas No, no, vayas No, vayas Tira el chopper, boludo Yo cinco No, no, vayas Tira el auto, Maxi Tira el auto, Maxi Está comiendo el chopper Bien, Blanchus Qué animarada, boludo La mataste a Alexandra Sí, pero no me dio ni daño Le quedó a tiro a los tres Vamos, bandera de mierda Sí, yo Dale, Arti Agraba en un auto y tira el chopper Yo te pido auto, ahora Maxi Ah, no, no era para nosotros, Arti No, vayas Viene el tanque Viene el tanque Viene el tanque, espotea, espotea Coso Central No, vengo de la PC, Maxi No, ya lo vi ¿Vó está el tanque? Me robó el chopper, me robó el chopper No, no lo pego Ah, me entregue el tanque Baje el APC Limpié lo que venía en la ME Pero me mató el chopper Baje el APC Tanque, tanque, tanque acá en central Vamos a perder, eh No, el APC de eso está vivo No, yo lo maté No, está vivo No, 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 no Con la huaca que estoy Ahora me maté el auto Perdemos central, güey Se fueron toda la mierda El chopper está aliado Dios Ya no respawn larva Me acaban de matar, güey Me tiró a mí Se manda una otra amiga el chopper No, pero está en la PC Hay un Infa tomando central gente Y el tanque Necesitamos antena o algo ahí Tiene uno atrás del tanque Larva, danos respawn y andan por algo No, imposible porque están respawnando con el tanque, muchachos El tanque saca de gente No, me mató Tiene dos supply, chavos No los sacamos más del tanque Y hay uno tomando la bandera Tiren piedra a la bandera A ver si yo voy a salir Bien, 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 bien Defendido la bandera Tengo mucha gente en la bandera ¿A dónde? ¿De qué es pa' dónde la bandera? Le pedí en el tanque Pérenle al supli Y no, no tiene sentido gente Rompan el supli En el... En los tanques Me rompí uno Agarren ese tanque, boludo Se afuera en el tanque Se afuera en el tanque Dale, chupame los huevos Pérenme la band, gente Pérenme la band Que a pecer la band Al respawn que tengo, chupame los huevos Puesto de spawnear a este Maxi La defienden, boludo Tranquilo La defendieron, chavón ¿Vieron el GPS? ¿Cómo hizo? Siguen en juego, boludo Bien El tanque, el tanque, el tanque Bien, defendidas, papá Bien Tenemos el chopper arriba Si, boludo, es pasta Estamos a 22 tickets Si, si Con el chopper arriba Todo puede pasar, boludo No, no, cancela ese pedido de auto, Maxi Le pegó una bien puente a ese tanque Le pegó una bien puente a ese tanque Me cayó el hijo de puta Buenísimo Bien, bolacho Una bestialidad Bien, listo Ya está, está tranquilo esto ¿Es blacho o street si este chavón? ¡Te pegué la concha de tu madre! ¿Viste eso, Nacho? Nah, que jodo Si, si, si Vamos a darle el chopper rifo con el auto Ahí agarra el otro Yo tengo uno también Yo hoy casi lo bajé Pero me llevó a matar Nah, chupamelo vos Te pasa auto para la main, pocho No sé por dónde va, pero fíjate Pues que está pasando un auto Nah, los dos, boludo ¿Qué? Te voy por ahí Power, power auto Nah, si estoy ahí ¿Cómo me matás a la derecha? Vean un auto Vean un auto Vean dónde está la cajita El tanque, Nachi Agarra el tanque, no te lees Está humiando el chopper Está humiando el chopper ¿Dónde está el chopper? Te va a reparar Está yendo a reparar A la main Me cagás Alexandra Porteáselo Porteáselo que va a reparar Ahí sí Toma Puto Ahora sí tirame a auto Mucha de tu madre ¡Bien! 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 ¡Ever! ¡Bajá el tanque! Ahí le pegué una llave ¡Cae! 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 ¡La zorra! Ey, tenemos gente en la bandera Maxi, tirame a auto Que es el momento de atacar Está peleando, Maxi Tranqui, tranqui Hay gente en la main, boludo Mucha gente tenemos Salgan porque la perdemos Ahí voy Cayó el tanque Sí Sí, tirale a arte de chopper No, no pega Hay mucha gente en la main, boludo ¡Pero ahí, pucho! Tire granada, ojo Tire granada 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 ¡Oh, no poes! Tire granada tanque tiene uno te diría que gas y rifo no están en ningún lado estoy bajando el chopper la idea era atajar el chopper anda tranquilo por village porque no te van a agarrar el a bien blanqueamos, la rima a power ahí saco, saco calla suciate dale que ganamos sangrado vieja si la aguantá amiga cuánto? 9, no, el chopper no salga creo que aguanto, si aguanto 4, 3, 2, 1 tira piedra estos peti bien tenemos village salio arti de shock tenemos apc libre que no puede estar guardale arti, me enséñalo está arriba, donde mierda está está arriba maxi, agarra al tanque y vuelve a arreglarlo yo también, mira como bien tenemos sangrado y chopper arriba gente bien se recogió el chopper con auto o con el... no, 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 no ganamos mano a mano acá si gente, van van que así la ganan boludo en el cerrado la ganamos tirame un auto pucho village maxi, ponete en el tanque por las dudas si yo fue unido para el tanque te tiró light y pegó los dos pochos no te expongas tanto no llega no llega a mi tv se manda un auto por la cosa no llega el tv sino auto pero en otra forma esperalo para la subida ay dios vilas gente, vilas no, que ayude ver la punta que me parió a mi me los doy igual tirame arte al chopper entonces avisen boludo listo, defendido, avisen tanque, tanque a poco tanque central tanque central eh el chopper de ellos cayó? no salió uno está arriba? ah, está arriba está arriba está arriba se estaba arreglando se estaba arreglando no le falta mucho para caer ese chopper bien ese tow, bien pasa la zorra boludo no, no era la zorra no era la zorra es a la zorra boludo no, no, no vamos a hacer los cacas boludo al chopper no le falta mucho para caer gente gente, cuida de sangrado que la están ganando ya boludo estamos ganando cuida de sangrado y la ganando tienen auto para power no, no no estoy pudiendo pegar planten si a ganar de sangrado a defenderlo digo gente, pica allá atrás con Miguel eh vaya con Miguel se complica Vila baja chopper con Miguel, con Miguel con Miguel no están espoteados pero Vila ya hay tres tipos bueno, auto por atrás de power vamos a mover no, gente nos están tomando uyyy estaban del otro lado Vila agarramos village eso ya estaba acantado es el problema social se manda auto a PC Maxi se te pasa auto por atrás bien defendida la reconcha de su madre bien al tanque también ojo ah blu sos asalto si, si, si ahí es velera no, a PC a PC no, 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 no puedo correrlo dos balas empa Robilo allá allá en Pueblo voy sí, sí perdón, Gaya, no te pude ir revivir pues no, no pasó nada no, no pasó nada ¿viste entonces? salía a CanTos No, Pablo, venía a hacer la vuelta Está el tanque, comételo al tanque Un minuto, gente y la gana, el banque desangrado, boludo Si queréis lo vamos a buscar, está reparando Bajé el chopo No, necesito a T, boludo Tené el tanque debajo Si, salí médico con un pajero Después T, ¿dónde está el tanque? Me había robado un kill, por eso no lo cambié Estaba de AT hoy Qué paje ¿Tiraste la ARTI Maxi ya al chopper? Un minuto viejo, un minuto Escuatea central el tanque Traguen, caen los atilos, tiré el arco Puta, la concha, comadre Moriste ¿Qué es Max? Come la Alessandra, puta Perdón por la palabra, perdón ¿Dónde está el tanque? Soy muy machilulo, Héctor, discúlpame No sé qué hice yo Me mató el tanque, pero no sé de dónde Debe estar arriba de la montaña Ahí está No sirve de nada los Flares, boludo Lever cayó 20 veces, pero igual la ganamos, boludo Tomá, puto Tomá, puto No dejemos de esperar ese chopper, vamos Vamos Viene el tanque por la izquierda, Riffo No, no creo No estoy con las balitas Bueno, ganamos Baja el tanque ¡Bien! 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 ¡Ay no! No puedo estirar más Boludo, festejen, chabón Qué campañón Este equipo le ganó una ronda a Leaf, boludo Nada, boludo Jugamos impresionante esto ¡Qué leche que tuvimos! ¡La punta madre! ¡Qué bien ganada! Yo solo quiero decir algo Yo solo quiero decir algo aquí Este... Sí Creo que te lo iba a decir Aquí el problema El único problema Me muteo, me muteo un poco, boludo Yo sabía, Vicky Pensamos lo mismo Ya sabemos el problema Mejor no lo digas Espera, no, se fueron todos ellos, boludo Y si yo me tengo que ir a comer, boludo Renzo me va a matar Buena, buena Felicidades, muchachos Loco, festejen que le ganamos un buen clan Un clan ruso, claniano Pero ganaron las dos Nacho, Nacho, te corrijo No, no, ganamos una ronda Tenés que decir ¡Les ganaron! ¡Les ganaron! ¡Les ganaron! ¡Cága el tiro! Sí, sí, Mati